¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí con Kraven, el cazador, en Bloodborne. Fijaos qué equipación más guapa que encontramos en el castillo olvidado de Gainhurst, o como se pronuncie. Y nada, pues en el capítulo anterior estuvimos por allí, nos enfrentamos al boss, que nos dio una soberana paliza. Y bueno, pues decidimos dejarlo para más adelante. Entonces, pues nada, nos vinimos aquí al sueño del cazador. Y vamos a ver qué hacemos con los ecos. Bueno, si veis tengo 13.000, porque estuve farmeando un poquito. Yo creo que son esos más o menos los que perdí con el boss. Entonces, vamos a ver si podemos subir de nivel. ¡No! ¡Joder! ¡Qué da lío! Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, pues se desperdicia un papel ígneo, pero bueno. Canalizar los ecos, a ver si tenemos. No sé si tendremos suficiente, ¿no? Nos faltan 4.000. Lo que quería... Lo que quería es subir... ¡No! Que no quiero hacer esto. A ver. Quería subir... La habilidad para la espada que compramos. Entonces, lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a consumir esto. A ver cuánto nos da. 8.000. Vamos a subir la habilidad. 1. Nos faltarían 15.000. Pues ya el siguiente nivel que hagamos, lo subimos. Y lo que vamos a hacer... Bueno, vamos a equiparnos aquí. Ah, bueno, no me la puedo equipar. Vale, es verdad. Bueno, cuando subamos el siguiente atributo, nos la equipamos... Lo que sí podíamos hacer es, con estos ecos... Pues primero... Reparar el arma... Y lo que vamos a hacer es ir... Subiendo de nivel la espada del Dubbik... Todo lo que podamos... Pues mira, de momento la vamos a poder subir hasta nivel... 5. Y... ¿Me estás diciendo que hace daño ya al 150, 160? O sea que es que podríamos... Bueno, no podemos equiparla, pero... Podríamos equiparla... En cuanto subamos el nivel... Gema sangrienta templada agota... Vale, ponemos esto aquí... Vale, ponemos esto aquí... Vale, y cuando podamos la equipamos... Y la probamos... Y la probamos... Entonces, pues... Lo que vamos a hacer es volver al... Oye, podríamos vender algo... Y ver si podemos subir de nivel... O sea, necesitamos... 15.000 aproximadamente... Muy bien, déjame... 18.000, a ver... Vender objetos... Buah, está da 10.000... 11.000... Y a ver, a equipaciones... Hombre, a lo mejor podemos vender equipaciones que no vayamos a usar... Peluca de caballero... Peluca de caballero... 12.600... ¿Cude ir esta equipación? Pues... No la voy a vender porque no sé... ¿Por qué cuesta...? ¿Por qué vale tanto? Voy a... Mirarlo a ver... ¿Por qué vale tanto? Ay, pero lo que sí podemos vender es la de la muñeca... Que yo pensaba que se la íbamos a poder dar a la muñeca... Pero no... No ha sido así... Y es que se ha dado bastante... Yo creo que vendiendo la ropa... Podemos subir un nivel ya, ¿no? Bienvenido... Muy bien, déjame... Ay, que nos faltan... 3.000... Pues... No sé si vender... Alguna otra cosa... Algún arma de estas... Hola... Bueno, es que esta nos da 10.000... Y esta da 11.000... Necesitamos 3.000... Bueno, venga... Pues vamos a vender... Es que dan 7.000 cada uno, eh... Bueno, venga... Vamos a vender... El sombrero de muñeca... Y ahora sí podemos subir de nivel... Bienvenido a casa... Que es... Muy bien, déjame... Vale, y ahora... Nos equipamos... Espérate... Joder... Ya estamos... Ya la he vuelto a liar... Ah, hostia... Qué guapo, ¿no? A ver el ataque cargado... Vale, una estocada... Buah, está guapa, eh... Bueno, pues venga, vámonos... Y la probamos un poquito... Estamos en... El bosque prohibido... Bosque prohibido... Vámonos... Vale, aquí la lleva a dos manos... Hombre, el golpe cargado del hacha es una pasada... Y esta puerta no se podría abrir... ¡Ahí va! Hombre, es más rápida que el hacha... Consume menos... Consume menos... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues la podemos intercambiar... ¡Venga, entonces vámonos! Vale, pues vamos a ver por qué... Vamos a despejar la zona... Vale, está guapa la estocada... Bueno, ya sabéis que las estocadas... Me encantan... A ver, entonces están estos aquí... Aquí... ¿Por dónde venís? Oye, ¿el perro? Oye, ¿el perro? ¡Hostia! Me mató, joder... Me mató, joder... Bueno, a ver, vamos a ver si matamos a estos... Es que, joder... Me he obcecado ahí... Le quedaba poca vida al perro... Y he ido a ver si le mataba... Joder, ¿en serio? Bueno, me he vuelto aquí para el hacha de momento... Vale... ¡Ojo! Venga, muerto... Vale... ¿Coldes han re-recuperados? Venga, vale... Bueno, esta parte ya la hicimos el otro día, pero como nos desviamos que llegamos a la clínica Josefka, pues vamos a ver, porque no recuerdo yo, o no sé lo que nos faltaba realmente. Buah, es que este golpe, tío, es brutal. Vale, entonces por aquí sí que estuvimos. A ver un segundo. Vale, es que no me acuerdo bien. O sea, por aquí... Íbamos al mismo sitio. A ver, espérate, por aquí te saltábamos. Pero al final, damos aquí... Ahí, por ese agujero nos caímos. Vale. ¡Hostia! ¡Ojo! Vale. ¿Quién nos ha disparado? Aquel de allí. ¡Hostia! Ah, ¿eres tú? No, muy lento, tío. Y luego por aquí arriba... Había unos perros enjaulados. Vale, por ahí se llegaba dando la vuelta. ¿Dónde estaban los perros? Más adelante, quizá. Por cierto, ¿a quién farol? ¿No? Oh, eres un cazador de bestias por la gloria. Desconoces el valor que posees, pero mayor es la pena. Muchas son las horas de la noche. Y las bestias son más de las que puedo contar. Una auténtica cacería infinita. Ni siquiera la muerte ofrece solaz. Y la sangre te empapa. Un destino espantoso. Un destino espantoso. Oh, señor. Pero... Estoy dispuesto a hacerte un favor. Camina con precaución rodeando la derecha de la gran catedral. Y busca una iglesia antigua o oculta. El don del endiosado te otorgará fuerza. Sí, es indudable qué razón tengo. Piedra amigdánida. Ni siquiera la muerte ofrece solaz. Y la sangre te empapa. Busca la iglesia antigua o oculta. A la derecha de la catedral principal. El don del endiosado te otorgará fuerza. Vale. Yo creo que ahí estuvimos. La zona de los cazadores aquellos. Quedan dos. Vale. Entonces por aquí. Entramos en esa cueva. Entonces nos falta... ¡Hostia! Aquí subimos. Sí, vale. Aquí había un objeto. Si no recuerdo mal, lo cogimos. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué agresivos, tío! Vale, entonces ya por ahí no hemos seguido. Porque aquí hay objetos. ¡Hostia! Uno del saco, tío. ¡Coño! Joder, ¿no te estuneo? Ahora. Ahora. ¡Joder! Vale, aquí un objeto. Lo cogemos. Anda, mira este. Nos está esperando ahí. Vale, vamos a ir un momento hacia atrás. Al terminar de revisar todo. ¡Vamos! A ver, haciendo el dispositivo. Anda, esto cierra esta verja. Vale, entonces tendremos que seguir por ahí, ¿no? ¿Tiene pinta? Ah, vale. Aquí es donde acabamos de estar ahora mismo. Y por la parte de abajo... Vale, allí hay dos enemigos. Por aquí... No se puede pasar. No llegó. ¡Fuera! ¡Fuera! no, muy lejos bueno, no se ha enterado afortunadamente vale, vía de sangre vale, ahí no había más camino más que se caía ahí, se volvía a subir lo mismo estoy haciendo o esto ya lo vi el otro día, pero es que no me acuerdo entonces permitidme que lo vaya revisando por aquí hostia yo no me fío de este hostia, hay enemigos en el agua a ver y allí no puedo llegar yo por este otro lado de alguna forma no sé si irme por el otro camino que hemos encontrado porque no me apetece mucho meterme ahí a lo mejor si vamos por aquí aparecemos por el otro lado coño quería coger eso joder, ¿en serio? bueno, es que eso es una encerrona pero total entonces vámonos ¿eh? vale, pues si vamos por aquí joder, ¿eh? ¿de verdad? no, por aquí no es que tenemos que ir por dar toda la vuelta para ir por la parte de arriba y luego ya veremos si eso conecta o no yo espero que conecte porque entre el líquido ese y te tiran las bombas esas te quemas mueres pero fijo vale, quizás sí que vayamos por aquí por la parte de atrás vale, está este aquí preparadito para atacarnos eso, vente para acá, majete vale ¿dónde ibas? ¡eh! vale ¿dónde ibas? vale ¿qué más? había uno por ahí tirándonos también cócteles molotós o algo así hacker venga ya, hombre y abajo debe ser por donde hemos estado ahora entonces joder yo no sé si salto aquí ya no puedo volver pero es que no me fío ni un pelo es que yo no sé si nos interesa más entrar por allí ahora que nos hemos quitado de en medio a todos estos y luego ya coger eso yo creo que sí vámonos y entramos por abajo claro claro, por eso estaba este aquí para cerrarnos la puerta ¿no? supongo vale entonces bajamos por aquí que damos menos vuelta y ahora ya sin los enemigos tirándonos los cócteles en molotov yo creo que podemos ir por aquí ojito con los enemigos un poquito más cerca vale entonces ahora yo creo que sí que podemos ir por arriba para coger ese objeto oye por aquí no podré subir ah no no pues venga vamos a dar la vuelta ya cogemos ese objeto y seguimos hacia allá adelante vamos a dar la vuelta y vamos a dar la vuelta Vale, entonces cruzamos aquí a este lado Saltamos, cogemos esto Y vámonos para allá ¡Hostia! Que aquí hay más Joder, qué difícil de golpear son estos enemigos ¡Hostia! ¡Ojo! Que tiene una antorcha Y ese líquido ¡Hostia! ¡What the fuck! ¿Habéis visto eso? Pues ahí va el objeto con él Vale Oye, ¿esto va a ser un atajo? ¿Hola? Ah, vale, pero no es el atajo que yo esperaba Pensaba que era la puerta esa que había justo Detrás del farol Vamos, eso habría sido un lujo total Vale, entonces por este lado no podemos ir Vámonos por aquí No me gusta ir por este cañón Con los enemigos aquí Que nos pueden pillar desde las alturas ¡Hostia! Pues eso Vale 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 Venga, muertos Aquí arriba, aparte de este No hay nada más ¿Por qué has hecho ese gesto? A veces hago gestos sin querer Vale, más A ver Buah, ¿qué es eso, tío? Hostia, un cañón No me jodas Buah, eso va a ser una trampa Pero es que no nos va a quedar otra que ir para allá A cargarnos el cañón, ¿no? Vamos, el cañón, el que está manejando el cañón Vale, vial de sangre ¿Y ahora yo puedo utilizar el cañón? Interesante Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Vale, entonces Veníamos por aquí Hostia ¿Y dónde estás tú ahora? Que no te veo Vale, por allí Ah, estás ahí Dentro de la casa Coño Lo estaba viendo venir Vale Vale, muerto Seguimos avanzando A ver Primero vamos aquí Hostia, hostia, hostia ¿Qué es eso, qué es eso? Buah, qué mosqueo Puede de un enemigo Que se me echa encima Venga, vamos aquí a la casa de enfrente O lo que queda de ella Hola Vale Cogemos esto Oye, me podía equipar las píldoras de bestia Ah, bueno, si la llevo equipada ya Vale, ¿y qué más? Bueno, tenemos que entrar en la casa, ¿no? A ver, ¿y por aquí? Ah, un objeto Bueno Bueno, vamos allá Me gusta entrar aquí en las casas El blockboard Pero no nos queda otra Eh, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo subo allá por ese objeto? Oigo pasos Por aquí no Desde luego Vale, por ahí podemos bajar Vale, aquel estallí de espaldas No me gusta hacer ruido Nada Vale Vale, por aquí bajamos Por aquí también bajamos Aquí hay una puerta A ver Ups Espera, espera Wait a moment Please A ver, estás tú ahí de espaldas Y eso suele ser sinónimo de trampa ¿Vale? Pues en este caso parece que no Oye, a mí me gustaría encontrar el atajo Que lleva justo donde está el farol Dispositivo no operativo actualmente Pues por aquí no va a ser Entonces Claro, es que tenemos La puerta de enfrente Y por aquí se puede saltar Joder, es que estoy por saltar Por aquí A ver ¿Qué hay? Y luego ya irnos para allá No Hostia Justito, eh Se me echaba encima ya Vale, por aquí será muerte segura Y aquí hay una escalera Vamos a subir Bien, vamos a subir ¿Qué hay una escalera? Tengo una escalera Vamos a subir y este es el objeto que vimos desde abajo no, allí hay otro saltamos aquí entonces lo cogemos y este sí es ya el que vimos desde abajo vale, pues entonces ya saltamos aquí a ver eh, ¿dónde? ¿aquí? pues parece que tiene que ser ahí ¿y si salto por aquí para allá? ¿vale? volvemos aquí y ya pues bajamos y nos vamos por esta puerta que habíamos visto este enemigo que no me gusta ni un pelo me voy a llenar la vida voy a chaval vale ¿vale? joder, que va el rollo el enemigo este eh, no sé si ir para abajo vale, aquí no hay nada más pues entonces vamos a ver que hay aquí ah, mira lo que es esto ah, pero espérate pensaba que era el otro ascensor que hemos visto ojo bueno, tú pareces amigo, ¿no? hostia no me digas que aquello es lo que pienso que es hola ah, una cara nueva, eh y un cazador consumado por lo que parece soy Volter maestro de la liga los miembros de la liga purifican las calles de toda la mugre que se extiende durante la caza como debería hacer todo cazador decente ¿sabes? no te cansas de ver bestias infames babosas anormales y doctores locos sentencia a muerte a los demonios con la ayuda de los confederados de la liga ¿qué respondes? ¿te unes a la liga? venga, vamos a unirnos es lo que todo cazador debería hacer apréndete esto de memoria es nuestra runa de Karyl símbolo de la liga impureza la noche está llena de escoria profanada y su hedor putrefacto lo impregna todo piénsalo ahora estás listo para cazar y matar a tu antojo caza junto a tus compañeros los confederados de la liga joder, aquí hasta los cuerdos están un poco locos pero hay una cosa que debes saber según el juramento de la liga los que portan su runa verán sabandijas las sabandijas se retuercen en la mugre y son la raíz de la impureza del hombre las sabandijas deben ser aplastadas la liga existe para acabar con ellas y librarnos de los rastros de corrupción humana por ello hasta que nos libremos de ellas debes seguir cazando y matando este es nuestro sangriento destino no esperes la comprensión del resto del mundo pero recuerda que los confederados siempre tendrán mi bendición y a sus compañeros siempre la liga existe para acabar con ella por ello hasta que nos esté no esperes la comprensión y a sus compañeros vale pues ya está ya nos ha contado todo antídoto pues es que esto va a ser lo que yo pienso a ver un segundo que me sitúe bueno nada no hay mucho que situar es bajar por aquí y seguir hacia allá aunque yo no sé si hay un nivel intermedio no no parece bueno pues entonces vamos a atravesar esta puerta que va a ser el atajo que yo me esperaba encontrar hostia joder que recibimiento chico no a ver tiene que serlo es lo es lo es vale pues tú que pasa que quieres morir pues muere vale pues genial atajo de lujo que hemos encontrado y lo que vamos a hacer es volver al sueño del cazador de verdad es la única zona donde me siento tranquilo en este juego y vamos a despedir el capítulo allí en el sueño del cazador no sin antes pues subir algún nivel no pues vamos a subir uno de vida y luego nos faltarían seis mil seis mil cinco mil 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 ochocientos bienvenido a que es muy bien déjame venga vamos a subir otro de vitalidad yo creo que vamos a llevar estas tres manos o menos a la par yo no sé si subir también la habilidad pero bueno de momento vamos a subir la vitalidad perdón tengo doce mil y necesito veinte mil para subir adiós querido cazador oye estos tenemos repetidos voy a seguir vendiendo el set de la muñeca y nos faltarían unos poquitos no muchos podemos vender el atuendo extranjero que este sí que no lo vamos a usar veinte mil yo creo que con esto quizá tengamos no vamos a vender de más para no llevar eco de sangre que podamos perder muy bien déjame entonces pues vamos a subir otro de vitalidad y nada más no a ver bienvenido a casa que no nos cuentan nada más verdad los cazadores me hablaron de la iglesia acerca de los dioses y de su amor esto ya no lo contó lo soy una muñeca alguna vez por supuesto yo os amo no es así vale adiós querido cazador encuentro no sé por qué a veces hago gestos bueno pues bueno vamos a acercarnos un momento a ver si podemos necesitamos reparar el arma aunque claro a lo mejor ahora no tenemos ecos vale ahora no podemos fortalecer ninguna para la espada necesitamos fragmentos gemelos de piedra de sangre diez tenemos ocho y para esto necesitamos bloque de piedra de sangre cinco tenemos dos vamos a ver las las runas nos ha dado este potencia el efecto de transformación temporal no nos ha dado una runa este de la liga de la confederación que nos hemos encontrado yo no sé si ponerme este la verdad es que no estoy utilizando mucho las píldoras esas de la de la de sangre de bestia pero bueno y no ha vuelto a aparecer por aquí German poco sospechoso ¿no? a mí me escama eso no sé vosotros bueno pues venga vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí y en el próximo seguimos como siempre espero que os haya gustado cualquier cuestión me comentáis y nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta pronto vamos a ver vamos a ver vamos a ver